Hey, me levanté crecido que nadie se meta que voy por lo mío Tengo mucho que perder pero pa' sacarme se tienen que joder, you know Tú sabes cómo es mi flow, no repito tenis, la cacho por go Bájale suave en el low, te vamos a dar lembo Si le caigo a tu cico, yeah Te rompo el cacharro, la cara te va a explotar como un barro Baby, que quiero, la agarro No te me pegue que tú las espantas por charro Voy con el equipo montando presión Por to' la nación de celebración Un swaggy cabrón, te traigo el camión Pa' frontearme tú no tienes aplicación Yeah, ey ¿Qué va a pasar si me da con apretar? Papel azul le no paré con tal Nací hasta pa' sin llamarte brillar No vengo a estrellarle ni voy a apretar Toco renormal, mi hermana hay que forzar Papel azul le no paré con tal Nací hasta pa' sin llamarte brillar Yeah, ey ¿Qué va a pasar si me da con apretar? Papel azul le no paré con tal Nací hasta pa' sin llamarte brillar No vengo a estrellarle ni voy a apretar Toco renormal, mi hermana hay que forzar Papel azul le no paré con tal Nací hasta pa' sin llamarte brillar Yeah Lo mía ejecutar ¿Quién le va a bajar? Hasta los opuestos tienen que mamar Los voy a madrugar, no paro de entrenar Siempre busco mejorar Esto es pa' los que están en la calle José Andi, pa' los que tienen una beca escolar No hay que hablar mucho, solo demostrarla Aquí no se capea Fesca, never Le entra el día en con un culo a la sala Es que hay de estos colores como frutis, bebé Estamos enfocados, no nos vamos a dejar Mi equipo ready pa' guayar Puesto pa' representar La movie te voy a mantelar Te voy a hogar después tanto a nadar Yeah Yeah Ey ¿Qué va a pasar? Si me da con apretar Papel azul le no paré con tal Nací hasta pa' sin llamarte brillar No venga estrellarle ni voy a apretar Toco renormal, mi hermana hay que forzar Papel azul le no paré con tal Nací hasta pa' sin llamarte brillar Yeah Ey ¿Qué va a pasar? Si me da con apretar Papel azul le no paré con tal Nací hasta pa' sin llamarte brillar No venga estrellarle ni voy a apretar Toco renormal, mi hermana hay que forzar Papel azul le no paré con tal Nací hasta pa' sin mi amante brillar You know it You know it